¡Shh! ¡Me atacan! ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! Vengo olvidando que me corre pibes en la esquina y ya no estoy filma la que vende mandarina Pote corte los pies y saliste a correr Te tiré tres tiros y te la cante a llorar No te diste cuenta que me viola tu mamá ¡Shh! No te diste cuenta que te tiré tres Ya la gana ¡Vamos! 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 ¡Listo, tiempo! ¡Vamos! ¡Va la rima! ¡Va la rima hermanos! ¿Qué te suprima? Ven a la rima yo traigo el escal que te domino Si es una marioneta, bueno te chupo la teta A tu vieja al tanque, chupo toda la cajeta Ves hermano, que le odia con mi familia Yo me garcho a la duya encima de una silla Ves hermano, que me lleve en pega y suena Ves como con el estalizuena en la sirena De la gorra que vino a ser de los forros Bueno, se fueron a la mierda, acabo mostro el forro Si, vino la rima, bien, va, incompleta Ves el mega, vos, y a tu vieja la rompa de la jena Va de una, la rima siempre es pañitaria Se para de mano, bueno, no importa nada Viene la rima, igual voy a dominar Vengo con la rima, igual siempre le pego al track Sigo el beat de una manera que no entendés Ves hermano, yo para jugar me pongo la del 10 Empieza la rima de toque, yo te voy a rampear Ves hermano, traigo el flow que vos no podés captar Ves de una rima yo te voy a matar Me convierto en un sicario, te vengo a criticar A ti no te mato, guacho, y vos salís con las armas Te meto 38 en el orto a ver quién te engaña ¿Quién te engaña? Tu mamá, claro, dice que no sales conmigo Pero yo le meto los cuernos, así guacho, te la digo Ves de una, va la rima, va sin ser Ves el mega, viene con un destai que prospera Profera en la tarima, claro, vengo a batallar Ves hermano, un gancho no me vas a aguantar Vas de una, te vuelo en los dientes, capo y te lo acomodo Claro, lo tenés torcido, pareces el dragón comodo El dragón comodo te cae cuando va con rabia Yo para que no rapes un cierto de antirrabica Yo, yo te voy a rir, te lo sigo, por tu padre la coño a tu mamá Niño, no te diste cuenta que te largas a ayudar Con la luna que te tiro, a vos te voy a golpear Yo te voy a tirar el clas, 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 clas Niño, no te diste cuenta que vení a hablar conmigo Soy un pibe de barrio y vos estás re deprimido Niño, anda pa' tu barrio, no te diste que jatás Y conmigo no podés, la cacheta la te vas a mandar Gente mierda, raja para tu barrio Te metiste conmigo, sabes todo el vecindario Y conmigo no podés, vos ahora perdés Yo me pongo re nervioso, pero bueno es lo que es Así que mi gacho, guílame a mí Vos sabés que sos un puto y también un gini Niño, no te diste cuenta que te hace falta mucha yeja Vos te venís conmigo y ya te bajés Tiempo ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Una, dos, tres, dos, dos! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Hasta a la Valladena, de la Valladena y la Valladena! ¡A pasar!